El Grupo Motor, a nombre de las comunidades del Área de Influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, reconoció su labor, carisma y decisión por convertir la mega obra en una oportunidad de desarrollo para la región. Este reconocimiento, doctor Luis Fernando Rico Pinzón, por su trabajo, por su calidad humana, compromiso, empeño en la construcción de alternativas de desarrollo comunitario en el territorio. La convivencia sí es posible si tenemos proyectos de esa calidad que generen paz en nuestras comunidades. Muchas gracias, doctor. Después de 16 años al frente de la gerencia de Isagen y 40 de servicios, el ingeniero Luis Fernando Rico Pinzón se retirará a disfrutar de su jubilación este mes de diciembre, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Un montón de sentimientos encontrados es desprenderse de algo que uno ama en gran manera, pero que también hay la necesidad de dar espacio para que otros puedan, con visiones renovadas, energías nuevas, poder seguir la labor. Rico aseguró además que no se desprenderá de la región santandreana. Yo espero no desprenderme de este territorio que ha sido tan grato para mí, que me ha dado tantas satisfacciones, y sobre todo de poder ver la evolución de las comunidades que han sido tan importantes y que cada día avanzan más. Por último, su mensaje visionario para los televidentes. Yo diría que sigan ese mismo camino, que realmente ese protagonismo de su propio futuro, en el que se han convencido de que ellos son realmente los protagonistas, es lo que tienen que mantener. Que las ayudas económicas llegarán, que el progreso llegará, pero que lo que nunca puede faltar es la confianza en ellos mismos, en sus relaciones, en las relaciones con los demás y en una clara visión de futuro.